Buenas buenas, yo soy Marcos y en esta ocasión les traeremos un nuevo video. En este caso cerrando el mercado de pases, porque en Argentina el mercado de pases cierra el 31 de enero, ningún equipo puede ni inscribir ni incorporar jugadores, no es como antes que tenían la posibilidad de inscribir y se comprobaron una semana más, sino que a partir del 31 de enero ya no se pueden incorporar. Y vamos a estar repasando, a mi criterio obviamente puede llegar alguna sorpresa antes de aclarar que este video se está grabando el 29 de enero, publicado a partir del 3 de enero, sino que se publica más tarde, perdón, del 3 de febrero. Pero bueno, se me ocurrió a mi criterio los 10 mejores refuerzos de este mercado de pases, casi dos meses, empezó a principio de diciembre y terminó ahora el 31 de enero y vamos a estar repasando que para mi las 10 mejores incorporaciones en cuanto a proyección a futuro, calidad de jugador, en cuanto a lo que pueda aportar a cada uno de los equipos que terminaron sumándose. Antes de seguir vamos a avisar lo mismo a diciembre, que se pueden suscribir al canal, que activan notificaciones para que puedan estar al tanto de cada uno de los videos que se va publicando. Y también que nos sigan en Instagram, donde estamos publicando todos los partidos que se van a hacer por día de todas las divisiones del fútbol argentino y de los cumpleaños de jugadores, aniversario del club. Así que nada más y bueno, que sigamos con el video y que de paso se vayan suscribiendo. En el puesto número 10 voy a hablar de Ricky Alves, que es nuevo jugador de Vélez Arfield. En este caso es una mezcla de un futbolista que para mi tiene una calidad enorme y por lo cual tranquilamente puede estar mucho más alto, porque además es su regreso al fútbol argentino tras 8 años en Europa. Pero la realidad es que la actualidad de Ricky Alves y de las últimas dos temporadas da mucho de que desear. Se fue libre de los últimos dos equipos, tanto Sampdoria como Atra, y no dejaba una buena imagen en comparación a lo que se fue de Vélez, ahora su regreso. Es como una promesa que no se terminó de concretar, que lo operó mucho el Inter, y en el Inter lo vendieron por 15 millones, o sea el Inter lo compró, perdón, por 15 millones. Llegó a Sunderland, no se adaptó muy bien, por una rotura de meñico tuvieron que resintirle el contrato. Y bueno, fue al Inter, de ahí pasó a varios clubes. Pasó del Inter, pasó a Sunderland, después pasó a la Sampdoria, y después se fue a Atra, de donde ahora está en Vélez. Que muchos no lo querían en Vélez, porque la realidad es esa, muchos equipos no lo querían, debido a que su gran propensidad, por así decir, a lesionarse, y también que muchos equipos no querían una promesa que no se terminó de concretar, la mayoría querían jugadores más hechos, no muchos no lo querían. Se ofreció a Vélez, se ofreció a Vélez, quedó libre, y bueno, a Vélez terminó aceptando. Se dice que podría estar, como que estarse preparado para que si llegan a vender a Boussat a Racing, todavía no se vendió al día que estamos grabando esto. Dice que es una opción, no deja de ser, pero como ya dije otra vez, estos tipos nunca se olvidan de jugar al fútbol, y capaz que ya se saben qué es lo que es capaz de hacer Ricky Alvarez, así que capaz que van a ser una gran incorporación, y yo creo que en Vélez se puede encontrar de vuelta con su fútbol. En el puesto número 9, lo explicaba en un video de hace un par de días, que para mí la vuelta de Jaime Javier al fútbol argentino es vital, sobre todo a Gode Cruz. Parece tener la suerte de Gode Cruz de volver a juntar a una de las grandes duplas que han reintituado, en el último año, que es el Morro García, que quedó en Gode Cruz, más allá de varias ofertas que tenía, y volver a traer a Jaime Javier, el ecuatoriano, que venía de jugar en los Emiratos Árabes, que tuvo una carrera extensa por muchos equipos desde su país, Ecuador, surgió en el M.L.E., que pasó también por varios equipos de México, llámese Tijuana, llámese Pachuca, que había jugado en Gode Cruz entre 2014 y 2016, con muy buenos rendimientos, se fue al fútbol chino, se fue al Guangzhou René, después se fue al Emiratos Árabes Unidos, al Dubai, de Emiratos Árabes Unidos, así que ahora volvió a Gode Cruz rescindiendo plata de su sueldo, para poder jugar en Gode Cruz, algo que quería, y poder sacarlo a Gode Cruz en los últimos puestos. A ver, en el puesto número 8, nos vamos a encontrar con una situación muy similar, que comenzaba antes con la de Enrique Árabes. En este caso, un futbolista con mayor jerarquía, pero también con una inactividad mucho mayor, que no estamos hablando de malos rendimientos de los últimos años, sino que hace tres años que no juega, después de su fatídico partido, del cual se termina peleando con Guillermo Abarro, que lo ha hecho en Boca, obviamente estamos hablando de Daniel Osvaldo y su retorno al fútbol argentino, que retorna a Banfield, ahora se van a compartir los puchos con Falsioni y Osvaldo en el vestuario. La situación era esta, el padre de Osvaldo le dijo que ojalá hubiera jugado en Banfield, porque el club cual es hincha, el papá de Daniel Osvaldo, y bueno, surgió, se entrenó, y habló con la dirigencia, y quedó en Banfield. Daniel Osvaldo, carrera que ya conocemos todos, para que no conocemos todo en realidad, porque son muchos clubes que es imposible memorizarlo. Debutó en Huracán en el año 2005, en 2006 se fue a la Atalanta, después temporada 2006-2007 se fue a Leche, 2007-2008 a la Fiore, en el año 2009 estuvo en el Boloña, en 2010-2011 se fue a España, el Español, 2011-2013 se fue a la Roma, en 2013 estuvo en el Southampton, 2014 estuvo en la Juve, en 2014 también estuvo en el Inter, en 2015 se fue a Boca, medio año, después se fue a Porto, después en 2016 se fue a Boca, de vuelta, donde se retiró, donde se retiró, estuvo jugando en un equipo senior de talleres remedio de escalada, y después ahora volvió a Banfield, que tiene nacionalizado italiano, jugó a la selección italiana, y bueno, que ahora vuelve al fútbol argentino, en realidad voy a ser sincero, esto lo hice para fantasmear, para llamar la atención, ya que no ve nadie los videos, a ver si con esto llama a alguien o llama la atención, pero más o menos para que tengan en cuenta que, a ver, también no se le niega la calidad que tiene Osvaldo, que si no fuera por los problemas de estos futbolísticos, sería mucho mejor jugador, y bueno, que va a ser lo para que lo necesita Banfield, se lesionó ahora, pero es normal de hace 3 años que no juega, pero ahora está volviendo al fútbol argentino, y va a volver, cuando esté recuperado podría volver a la mejor manera, no un título indiscutible, pero puede volver a ser alguien importante en el equipo del sur de Buenos Aires. A ver, en el puesto número 7, y llamativamente es el único futbolista tanto de River, que no incorporó, que River no incorporó, como de Boca, que vaya a estar hablando, y que recién se encuentra como mucho en el puesto número 7, que generalmente Boca y River son los clubes que mejor incorporan y traen los mejores futbolistas, pero en este mercado de pases, realmente la regla no se cumplió, y el mejor futbolista que ha podido traer Boca, y por ahora el único, más allá de lo que Zambrano, que está casi confirmado, es Paul Fernández. Futbolista surgido de la cantera del club, de buen paso por Bebe Crew, de buen paso por Racing, que lo vendieron hace muy poco tiempo, por casi 6 millones de dólares, a Cruz Azul, pero no pudo hacer pie en el fútbol mexicano, y que llega al Ceneice como una alternativa, ya que ha debutado, inclusive, ya ha debutado, inclusive el otro día contra Independiente, el cual llegó a Boca, un año a préstamo, allá a ver cómo termina yendo, tiene un buen paso por Boca, la verdad que cuando había surgido, no tenía mucho lugar, ni tenía mucho nivel, pero un futbolista interesante a seguir, pero les digo, el mejor jugador que ha traído, que ha traído Boca, más allá de todos los grandes nombres, que se han escuchado en este mercado de pases. En el puesto C nos vamos a encontrar con Ricardo Centurión, futbolista extraordinario, que seguramente, si no fuera por sus situaciones, extras futbolísticas, si contáramos lo que hace dentro de una cancha, realmente estaría muy alto, inclusive en el podio, en los puestos altos del podio, si no fuera por su ocurrencia fuera de la cancha, ya lo conocemos, que un gran jugador estuvo en Racing le fue bien, estuvo en Boca le fue bien, en Europa no le fue bien, y viene de volverse de Ateco de San Luis, donde tuvo un problema con su entrenador, que no lo tenía en cuenta, también hizo un chaval, un entrenador también, así que digamos que no tiene una vida, no viene de manera fácil Centurión, ahora llega a Vélez, llega a préstamo por un año de parte de Racing, y va a ver como se sabe, y vamos a ver como sale, Heins ya dijo que él se va a hacer cargo de eso, y como que Centurión necesita a alguien que le dé esa confianza, así que vamos a ver como se sale con este futbolista, que no deja de ser que más allá de que tiene sus cosas fuera de la cancha, no hay que hacer un crack dentro de ella. En el puesto número 5 vamos a poner a, no vamos a encontrar a Marco Ruben, un jugador que ya estaba cerrado a su vuelta central, desde antes que termine el año, ya que ni siquiera es una compra, o que lo traen a préstamo, sino que el futbolista siempre pertenece a la central, el futbolista venía de un préstamo, justamente con el Atlético Paranense, que no venía tan mal, se fue a descentrar por una situación, porque en ese momento el técnico no lo ponía, y no se encontraba con su nivel futbolístico deseado, se fue al Atlético Paranense, donde fue bien, lo más recordado fue los 3 goles que le hizo a Boca, a la Copa Libertadores, y que ahora volvió a centrar, un reencuentro esperado para los hinchas, y deseado también, que lo puede ayudar a centrar para competir más arriba, y para salir de los puestos del descenso. En el puesto número 4 nos va a encontrar con Lolo Miranda, que se va a Racing. Lolo Miranda es jugador de defensa y justicia, que hubo una cierta poder en el pick-up, porque él jugó en independiente, más que nada debutó en independiente, debutó en independiente, pero él mismo dijo que no se reconocía, que ningún hincha se sentía reconocido con él, que él tampoco era hincha, que por eso no se escuchaba traición en Racing. Viene de Jorlos de Tijuana, formó una parte de negociación, que incluía que Barbieri se fuera allá a México, terminara su préstamo en central, y que el mismo Racing lo prestara allí en México, y ahora Lolo Miranda viene a préstamo en Racing, donde va con BKC, según técnico que lo conoce, de defensa y justicia, y donde puede reforzar ese puesto de volante explosivo, o atrás de los delanteros, algo para que, si está Saracho en los costados, él esté en el medio, o si está Saracho en el medio, él puede estar en los costados. En el puesto 3 nos vamos a encontrar con otro, que daba de qué hablar extrafutolísticamente, que es Brian Fernández. Brian Fernández también pasó por defensa y justicia, que ahora pasa a Colón, jugador que también es otro que decíamos con Centurión, que si no es buenísimo, porque lo vendieron por no sé cuántos millones de dólares, lo vendieron al Portland Dinbers, donde hizo 12 goles en 20 partidos, lo cual es una locura, que se terminó yendo porque rompió una parte de su contrato, que era el tema de la disciplina, pero el tipo donde fue hacía muchos goles, en México, en Racing, en Chile, donde fue en Unión de la Calera, en defensa y justicia, en Estados Unidos, y donde fue la rompió, ahora fue Colón, donde hubo una polémica, donde desapareció y ahora volvió a encontrarse, porque dijo que lo amenazaban de todos lados, pero más allá de eso, si se resuelve todo eso, yo creo que si Brian Fernández anda bien extrafutbolísticamente, podría tranquilamente quedarse en Colón todos los años que quiera, y jugar muy bien, porque es un tipo que sabe jugar muy bien al fútbol. Cambiando con el tipo de persona, ahora nos va a encontrar con otro tipo de futbolista, que es nada más ni más menos que Javier Mascherano, a Estudiente de la Plata, que es Mascherano que lo primero uno lo escucha hace un año, y hicieron que esto es humo, pero la verdad que si es Mascherano que vuelve al fútbol argentino, vuelve a Estudiantes, que por más que puedan decir que es alguien de 35 o 36 años, o 34, él es central de Barcelona, ya firma con Estudiantes, ya jugó su primer partido, donde fue el que tiró la asistencia a Retigui para que haga el gol, un jugador de una clase impresionante, con muy buena voluntad de trabajo, y un jugador que puede ayudar a muchos estudiantes, sobre todo en la saga central y en el mediocampo, aunque Milito lo va a probar más de central, un tipo que ya conoce, pero un tipo que necesitaba que vuelva al fútbol argentino, para que se dé a conocer el fútbol argentino del mundo, para que vean que Mascherano está jugando en Estudiantes, es el jugador de River, del Barça de Guardiola, que estuvo en China, pero más allá de eso no perdió su nivel, que jugó los últimos tres mundiales, así que un tipo que siempre estuvo en la selección argentina, y alguien que le fue francamente bien en todos los lugares donde fue, así que este estudiante no creo que sea la excepción, así que creo que podría ser el puesto número dos de este top 10 de los refuerzos. Bueno, y a ver, en el puesto uno, esto me lo voy a jugar, siendo jueves todavía, que todavía no se cerró, perdón, miércoles que todavía no se cerró, el mercado de pasos, yo me lo voy a jugar por Marcos Rojo, Marcos Rojo, que no sé si se va a concretar, y si no vamos a terminarlo así, total nadie ve estos videos, Marcos Rojo, que ya llegó, no sé si llegó, pero ya se lo da por confirmado, porque hubo un par de días y vueltas, hace un par de días, Ole Gunasoyar, el entrenador del estudiante, dijo que no se veía, que estaba lesionado, pero la realidad es que ya supuestamente ya puede firmar, porque hay muchas informaciones que lo dice, y además la madre de Rojo en su Instagram, lo acaba de confirmar como la vuelta a casa, salvo que se habrá agregado más la señora, pero si lo confirmó la madre es que algo sabe, y además muchos dicen que puede hacer un contrato de 18 meses, o de 12, todavía no está bien definido, y que a los 6 meses puede rescindirlos, tanto si las 3 partes lo quieren, tanto estudiantes, Marcos Rojo, o Manchester United, para mí sería un mercado, un jugador de lujo para el fútbol argentino, un jugador que no está en su mejor momento, tal vez no está en su mejor momento, para estar convocado a la selección argentina, pero es un buen momento para que, él pueda recuperar nivel, pueda, no sé si volver al Manchester United, pero si volver a uno de su mejor nivel, por ejemplo que estaba en el Sporting del Iboa, y poder recuperar ese Marcos Rojo, que no sé si tanto de selección, pero poder ver un buen jugador, que se pueda recuperar en el fútbol argentino, y que pueda aprovechar de, otras figuras, otros jugadores que vean el fútbol argentino, como un Vuelvo A para poder jugar bien al fútbol. Bueno, no tenemos más nada que decir, creo que estos son para mí los 10 refuerzos, también hay que decir lo que es la Fantasmeum. Bueno, no tengo más nada que decir, estos para mí son los 10 refuerzos, también hay que decir que la Fantasmeum mucho, para que esto llame la atención, pero bueno, estos van a ser los 10 refuerzos, que para mí me parecieron los mejores, esto va a ser publicado a partir del 3, si no es más tarde, y creo que nada más, suscríbanse, y comenten quienes podrían ser para ustedes, los 10 mejores refuerzos, esto ya va a estar cerrado en el mercado de pases, así que comenten, y bueno, suscríbanse, activan las notificaciones, y que nos sigan en Instagram, sobre todo con el tema del regional federal, que ahí vamos a estar al palo, y bueno, nada más que decir, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!